Mamita, como ustedes saben que yo soy sin miedo al éxito, no hombre, que hoy miren, hice un cóctel de camarón o ceviche, como le quieran llamar a ustedes, pero miren que queda bien perrón. Y recuerden que yo no soy cocinero profesional, nomás me gusta inventar, pero de esta manera que lo vamos a estar haciendo es súper fácil y económico. Miren, yo ya compré los camaroncitos estos que venden en el Walmart o en el Costco, ¿verdad? Que ya vienen en unas bandejitas. Los pueden dejar enteros, pero yo en este caso los voy a estar cortando para que abunde pues para toda la familia. Así que mamita, pele bien el ojo porque esto es facilito. Miren, aquí en esta mamalona que yo tengo que es para picar todo, voy a ponerle que la cebollé, la vamos a dejar en trocitos bien chiquititos. Si usted no tiene esta máquina, pues así con la mano, pues sí, así como uno lo cortaba en El Salvador. También tengo ya los manguitos aquí, le voy a estar poniendo unos dos mangos, también los vamos a estar poniendo en cuadritos chiquititos. Y pues ya quiero ver la cara de mi esposo porque esto sí le encanta bastante a él y también a mi yerno. Como vieran que este americano va a estar en todas las comidas latinas, así que le gusta bastante. Así que mamita, si me ha dado el éxito aquí en el bol ya tenemos los camarones bien picaditos. Le vamos a zampar todo el tomate que tenemos, le vamos a poner todo el mango. También le vamos a poner toda la cebollita. Miren, nada más que chulada se va viendo. Y algo también que yo hice fue que piqué bastante cilantro. Miren, porque el cilantro es que le va a dar el toque bien rico así. Y le voy a poner el agua de unos tres limones. No hombre mamita, ya la boca se me hace agua, como dicen. No hombre, es que queda una botanita, miren, bien rica, bien deliciosa. Aquí le voy a poner bastante clamato, que este es jugo de tomate, ¿verdad? Le vamos a poner quesupo de ketchup. Le vamos a poner también, aquí le vamos a polvorear tajín. Este ya viene con limoncito. Le vamos a poner unos poquitos de chamoy. Le vamos a poner el chile valentina que nos falta. Esta es una explosión de sabores, mamita. Un poquito de jugo Maggi. Y miren nada más. Y también le vamos a poner la salsita que ya traen los camarones. Esto es si ustedes quieren echarla. Yo como no desperdicio nada, yo se lo zampo todo, mamita. Así que revolvemos, revolvemos. Y miren nada más, qué chulada de colores. No hombre, el sabor. ¿Para qué les digo? Si tienen unas tostaditas, quedan bien ricas. Y pues aquí lo único que le vamos a poner es un poquito de polvodeada. O sea, sal y empecé a servirle a mi familia. Bueno, Justin y la niña, como ya andan viviendo en su apartamento, dijeron que iban a venir más tarde. Pero la única que está aquí es Britney y el tóxico. Pues les voy a servir a ellos. Yo sé que esto les va a encantar. Y ustedes ahí en casita, si se ponen a hacerlo, de verdad que no tienen nada de que cuesta hacerlo. Sino que rapidito. Como ustedes saben que yo soy sin miedo al éxito y me gusta siempre andar inventando. Ahí van a venir unas. Es decir, el ceviche, que el costel no se hace así. Pero uno hace las cosas como uno puede. Pues aquí cuesta conseguir mariscos, cuesta conseguir muchas cosas. Así que, pero bueno, lo importante es que a mi familia le encanta. Yo no tenía tostaditas, pero sí tenía de las galletitas estas saladitas. Pues con eso se lo van a comer. Y pues ustedes ahí en casita, pónganme en los comentarios si se animan a hacer este rico costel de camaroncito. Mira nada más que chulada.